Tequen ASMR, relax your mind Hace mucho tiempo que no degustaba unas alitas En esta ocasión Mis proveedores me han consentido con alitas a la siciliana En salsa pizera Pizera, pizera, no sé cómo se dice La cosa es que es en salsa pizera Con queso Y no pueden faltar las papitas, como siempre, crujientes Y la bolsita del Dr. Chapatín Vamos a ver con qué ha venido Como siempre Uy, esta mayonesa que tiene un toque especial Uy Dios, esta vez sí, sí está picarón esa Que tiene un poco un toque de dulce Pero a la vez picante mamita Yo que quiero buscar algo más y ya no hay nada Bueno Uy, ya te voy a bailar esto, Dios mío Uy, la papita por acá Alitas a la siciliana Yo creo que las voy a poner aquí en la tablita Hace tiempo que no ponía algo aquí en la tablita Para ir una vez para la miniatura Y empezar a degustar porque tenemos un hambre La miniatura y empezamos a degustar esto Bueno, empezamos y una vez Creo que vamos a empezar con las papitas Primero con las papitas, a ver Y las papitas las han hecho un toque de orégano Qué rico, vamos a probar la mayonesita A ver Su mayonesa Un toque de ajo Muy buena, muy buena Vamos por una alita siciliana Quiero pedirle vergüenza Pues perfecto Y la can 좋다 ... Voilà Si se pudieran comer los huesos, me los comiera, pero no se puede Dios mío, pero qué delicioso, miren esto, Dios mío ¡Excelente! Miren esto En efecto la salsa pizza era que le echan Me luciera como que estuviera comiendo no se lasaña o no se o fettuccines a la boloñesa Me luciera ¡Suscríbete al canal! 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 queda la última lista está listo no 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 mamita que 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 milagro que milagro que dejaste limpio que milagro porque antes dejas por ahí papas pero no tan buenas que estuvieron que todo un poco fue al que me como el papel también solo porque no se puede tal vez digerir pero si no me lo comieron bueno saludcito que de verdad que re litrioso dios mio hasta me quedo dormido del placer de esta comida dios mio bueno esto ha sido todo por hoy mi gente se me cuidan hasta la próxima tío 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 tío